Me manda la copa, corta el cobertor Déjala ir, déjala ir, déjala ir Suena la banda Sin que duerme, sin sueñarte Con el super mayor Venga a volar, venga a volar, venga a volar Más que salga, que salga de amigo Porjo al arco me tiras tu mente La pieza del niño que tú eres más fuerte Si el amor ha tocado a tu puerta Y se quiere llamar Déjala entrar, déjala entrar, déjala entrar Si luchaba no afloja la bota Déjala crecer, déjala crecer, déjala crecer Más que salga, salga el delirio Con el barco me tiras tu mente Quizás que miña me duele más fuerte Que nadie te puede ganar Se una topada Entonces ya dashboard Se una temporada Y se una 되jala Me unaюсь de 16 Estar øm S ¡Gracias! 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 Si Cupido te clavó la flecha en el corazón ¡Déjalo sangrar! ¡Déjalo sangrar! войl Si el checo se pone en el dedo, junto a tocar el amor Vente al frío, vente al frío, vente al frío Vente al frío Así saben, están en el niño Propanando medidas tormentas Piensa que el niño se puede más fuerte Que nadie se puede ganar Nadie se puede ganar Nadie se puede ganar Con pastigo Vente al frío de aquel Nadie se puede ganar Nadie se puede ganar Ya está llegando la hora.